Chicos, chicos, chicos. Vale bien Fede hace unas horas en sus historias de Instagram ha publicado una foto desde el tejado de su casa, y unos minutos antes de publicar esa foto, publicó esta otra, la cual se puede ver que es de día y está sentado. Lo curioso, lo curioso es que esa misma foto la publicó hace unos cuantos meses atrás, y aparte la casa de Luli en aquel entonces estaba de color amarillo, la cual ahora está de color blanco. Bien pues cuando Fede publica estas fotos de noche y sin texto ni nada, significa de que en ese mismo momento están grabando un video de terror, entonces un video del Club Misterio se aproxima, y no podría ser de teorías porque el último ya lo fue, la gente dice que en esta foto se puede ver a Lourdes, otros dicen que a Luli, yo la verdad no lo sé, como visteis en el título dije que fue Lourdes, porque en mi insta puse una encuesta de a ver quién podría ser, y les voy a hacer zoom, y en los comentarios ustedes me van a dejar si ven algo, ¿ok?